Y me río, yo de la gente, porque no me río, ni yo será. Este hombre, el primer evento que yo produjo en mi pueblo, en Hawái Grande, lo hago en la Casa de la Cultura de Hawái, con miga, y traigo a Hawái el primer grupo de mujeres que toca batá en Cuba, que dirigía al difunto Jaime, amigo del Goyo, que murió. Pero el Goyo está vivo, gracias a Dios, y es tremendo caballón, viene con su mujer, y traigo también a Anturina, y hacemos el primer concierto de rumba que hago en Hawái, y da la casualidad que este hombre estaba en la UBA UBA, vino de La Habana a ver el concierto, y hoy en este parque de Miami, nos encontramos. La Habana a ver el concierto de rumba todavía, que siempre aquí. La Habana a ver el concierto de rumba todavía, que siempre aquí. La Habana a ver el concierto de rumba, que siempre aquí. de hecho, los fandangos que hacen paro de la frontera, pasamos de acuerdo, tu oyes, y tu dices, la columbia, cuando tu vas a la columbia, tu dices, ayero, de donde salió eso, es eso mismo, pero hecho por los negros, ahora, oyeron, ay, dale, 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 oyeron, toma la vuelta ahí, mette el malo, mette el malo ahí, oyeron, todo el mundo, oyeron, prende el aire, prende el aire, oyeron, juega, que, guepa, oyeron, juega, que, guepa,